A saltar tu boca como si fuese la última vez, con desespero y sin rutina, o como aquella hora primera, con los ojos cerrados y las miradas abiertas. A saltar tu boca y que tus labios se desciendan a punta de besos, y que mi lengua conquiste tus papilas, y que tu lengua invada mis comisuras. A saltar tu boca durante todo el paseo de la luna, mientras el mar cuenta las estrellas, cuando la ternura, sí, la ternura, seduce a la pasión. Del poemario inédito, Los versos del Cascarrabia, 2018, autor David C. Robinson O. Gracias por ver el video.